Que yo me siento como raro, raro, me siento raro. Que ve estúpido. Pero yo me veo estúpido a... ¿Al duey? No, no, no. No, el duey es un estúpido. Pero yo... Estamos hablando de esto, es un poco estúpido. Señal un león ahí a él. Mira que loco un león, mira. Atiende como viene ese león ahí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Eso significa 60 mil puntos. ¿Cuánto es eso en cuarto? Casi 30 mil pesos en un solo tiro ahí, mira. Mira, ahí hay 30 mil pesos. Ya no me le dieron 30 mil pesos. ¿Pero qué no le nunca he cubierto una cuenta? Media hora, mira. Espérate. En media hora. ¿Tú lo que quieres es que la gente se vuelva a loco? No, no, para que tú veas lo que estoy todo en media hora. ¿15 dólares? 15 mil en media hora. Te tira tu casa. Lo que él hace es robar. Esto te tira tu casa. Mira, esto es un robo. Esto es un robo. Él me está grabando sin permiso. La tata. Felipe. La licuadora que la gente pello. Es un robo, mira. Es un robo. La licuadora que la gente pello cuando él fue. Dime, ¿a qué yo se la meto? A Cachucha. Fue él. Dije que estaba metiendo una cámara. Dije una cámara. ¿Pero para qué usted lo hace en Titón? ¿Usted no dice que es una estrella? Perdón, perdón. ¿Usted es un cómico de patio? Te veré ahí. Te veré ahí. Y todos los que están diciendo que no hacen Titón. Los veré llamándome, diciéndome, Chanel, vamos a una batalla. ¿Cuáles son los cómicos? Buenas noches. ¿Cuáles son los cómicos que están haciendo Titón? Lo que entendemos. Lo que no tienen cuarto. No. No, lo que entendemos que esto cambió. Y que hay redes que se están quedando atrás. Y que Titón se le está metiendo a todo el mundo. Yo puedo hacer Titón. Puedo hacer Titón. Pero yo exponer un tema. Pero yo no puedo estar encima. Sí, porque tengo que sacar el partido. Porque yo hago un Titón. Yo vivo de YouTube. ¿Qué tú quieres? ¿Que haga un Titón? ¿Para que te me acabe? Pero si van a hablar ustedes, enfóquense ustedes. Porque ustedes no me dejan hablar a mí. Sí, sí. Enfócate tú y pon tu vaina. Sí, eso es. Yo digo que yo me siento mal haciendo Disque Batalla con gente. Para ver si me ponen dinero. Que lo veo como que es pidiendo limosna. No. Lo veo yo. Sí, no, de verdad. Tú lo veas. En mi posición. Quizás yo estoy creyéndome la... Porque yo soy un tipo que alguna vez se me crea una gran mierda. Es que lo video que no lo hace. Pero después que yo he hecho tanta mierda en esta carrera. Dice que yo estoy esperando que alguien de nuevo yo me ponga 20 dólares. Como que me siento así. No, mira. Yo pido... Yo tengo que ir a un psicólogo para que me ajuste. Porque yo necesito ese dinero. Lo que hacemos televisión... Yo lo necesito. Lo que hacemos televisión, estamos haciendo lo mismo. Lo que hacemos... ¿Y tú haces en YouTube? Miren, enfóquenme aquí a ustedes que le estoy dando contenido. Usted no tiene contenido en su canal. Enfóquenme que le estoy haciendo contenido. Lo que hacemos... Lo que hacemos, Tito. Lo que hacemos... Mira a ver que me vea bonito. Lo que hacemos, Tito. Es lo mismo que hacen en YouTube. El que hace un video en YouTube es pidiendo... Es pidiendo vaina para que le den. En vivo. Y el que hace televisión es para que le paguen también. Ahora, mi pregunta, Fauto, es... No, soy yo. Lo que hacemos, Tito. Es lo mismo. Nosotros no tenemos un sueldo. Pero le estamos haciendo cosas a la gente. Gracias. Y la gente recompensa. La gente te paga por eso. Y no le estamos pidiendo. A mí lo que me mandan un león, una cosa, yo lo cojo. Una ballena, una vaina. Mi pregunta es, Fauto, ¿por qué yo, ni tú, ni Raymond y Miguel, ni Chedi? No, tú debes hacerlo ya. Pero corriendo. No, tú debes moverte. No, no. Ya está. Ya está. ¿Por qué este hace Tito y este no hace Tito? No, lo que pasa es, primero, yo no soy tecnológico. Él no hace Tito. Sí, está, hay cosas, yo no sé. Señora, la gente cree que cuando yo subo un video, yo edito un video, yo no lo hago. No, no me ayuda, me ayuda Manolai, me ayuda la gente. Yo soy bien bruto con la vaina de la tecnología por problemas de la edad y problemas de vagancia mía. Pero que yo me siento como raro, raro, me siento raro. ¿Te ves estúpido? Bueno, yo me veo estúpido a... ¿Al duey? Ah, no, no, no. No, el duey es un estúpido. Pero yo le digo, estamos hablando de gente del duey es un estúpido. Vamos a ver, por ejemplo, un... ¿Cómo se llama este millonario? El del edificio rojo. ¿A quién está haciendo batalla? Santiago Matías. A Santiago, no es que no. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Santiago Matías. ¿El millonario? El comejen, el comejen. El que come por abajo. Yo entiendo el comejen, el submarino que por abajo que ataca. Sí, sí. Yo entiendo que una persona a esos niveles económicos, duro, que hasta en cambio él se lo dijo. Le digo, mira, papá, pero que te he visto haciendo payasada. Cabrón, te he visto haciendo payasada. Y le dice, y le dice, él le dice... ¿Cómo se llama? Santiago Matías. Y le dice Santiago Matías. Dice, no, pero yo no soy artista, yo puedo hacer lo que me da mi gana. Y yo estoy de acuerdo. Pero yo entiendo que una persona, por ejemplo, yo no, yo no tengo la condición económica de Santiago ni de ninguna de esa gente. Inclusive, yo debería estar ya desde ayer. Me estoy... Me estoy... Me estoy... Si, vamos a... Junto, tú ganas medio millón de pesos, no te tiré a muerto. No, no, no. Más de medio millón de pesos. Si yo, si yo, si yo, mira. Si, mira, si yo, vamos a mis finanzas. Yo tenía que estar haciendo esto hace ocho meses para atrás. Hace, vamos a mis finanzas. Porque eso tiene que así me entra así en los votos y todo el mundo lo sabe. Porque yo no he escondido mi forma de gastar mi dinero. Pero yo digo que me siento tan raro que yo digo, coño, que yo no he visto a Juan Luis. Dice, agarrando, diga, con, 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 con milanés. Dice, aféjate el afro milanés ahora. Como que yo digo, como que, porque mire con ustedes, ¿qué sucede? Que el público que te sigue a ti, cuando tú te pones en mojiganga, cuando tú sales a la calle, te ven mojiganga. Sí, te ven ratrero. Te ven ratrero. Entonces tú lo que tienes que tratar de mantener un estatus artístico. No te lleves así, porque Magalita, ese deño en el terminal donde hizo, bailó el pan con el pasito de laza. Sí, pero no es su política. Es su política. Eso es diferente. Pero a ella no le depositaron. A ella no le depositaron un, 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 ¿cómo le llaman lo que depositan ustedes? A ustedes los ratreros, ¿cómo se llaman lo que le depositan? A nosotros. A ustedes los ratreros. A nosotros no depositan lo que nos merecemos. Conte, mira, a mí, por ejemplo, a mí me ponen un león. El león es una de las vainas más caras que hay. Si tú aceptes todo, a ti te van a poner unas rositas de cuesta. ¿Y por qué que tú no aceptes todo? Si tú eres más acabado que este. Dile que a ti te manda leones y un león. Un león. Enseñale un león ahí a él. Mira qué loco un león, mira. Atiende cómo viene ese león ahí. ¿Y qué eso, qué eso? Eso significa 60 mil puntos. ¿Cuánto es eso en cuánto? Casi 30 mil pesos en un solo tiro ahí, mira. Mira eso. Ahí hay 30 mil pesos. ¿Y a Nona le dieron 30 mil? ¿Y a Nona le dieron 30 mil? ¿Y a Nona le dieron 30 mil? ¿Y a Nona nunca hubiera hecho una cuenta? No, 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 mentira. Perdón, discúlpeme. Búscale 10 pesos en los bolsillos, no lo tiene. No, yo te voy a enseñar cuánto yo retiré. Retirate. En media hora ayer. Vamos a ver, vamos a ver. Yo te lo voy a enseñar. En media hora. Pero ¿por qué es que este no es ese tictor si este tiene la cara de la cara al amplio? Yo soy nuevo, yo soy nuevo. ¿Qué nuevo? Hay que ir a nadie nuevo. Usted lo estoy viendo hace más de 20 años. No, pero lo que pasa es que cuando viene a ver el hongel, tú lo quieres negar. Tú no es tictor. Mira, mira, en media hora, mira. Espérate. En media hora. Tú lo que quieres es que la gente se vuelva loco. No, no, para que tú veas lo que es tictor en media hora. ¿15 dólares? 15 mil en media hora. ¿15 mil qué? 15 mil en media hora, míralo ahí. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que hace todo el mundo, batalla de tictor. ¿Pero te lo paga en pesos? En dólares y tú lo cambias tu cuenta de una vez. ¿Pero a Nona le entra eso? Más que a mí. Hablo de nuevo, no estoy en contra de lo que lo hace. Lo que yo digo es que yo no quiero entrar en batalla, de que meterme en batalla, joder con eso. Porque yo primero no entiendo. No es para hacer moriqueta a todos. Pero si yo puedo hacer tictor, que me gustaría, que inclusive tengo la práctica de hacer cosas en vivo, por ejemplo, Instagram, y eso mismo funciona para tictor. De yo hablar mi tema, las cosas que yo quiera hablar. Se puede. Problema. Tengo un tema, por ejemplo. Acabar con Alufoque, por ejemplo. No, porque yo con Alufoque no tengo que acabar. Se puede. Con Alufoque no tengo que acabar, porque ya yo creo, yo creo, mira, tenemos dos años en República Dominicana, estancado, hablando la misma mierda. Ya estamos altos de Yailin, de Toquicha, de Anuel, que te caches, de que... De la guerra de Alcángel con Anuel. Mira, todos los malditos programas de opinión, de arte, están repetitivos, porque de que tú lo abras, ¿de qué van a hablar? Este domingo, 14 de enero, la inauguración del Perseguidor Restaurant. Allí usted va a tener un bufé, un show de imitadores. Ahí va a estar Cacheito, va a estar el gallito y va a estar Javier Ortiz, el Pablo Cobal. Show de imitación. Buffé como si fuera en un rizol. Y aparte de eso, la bebida, toda la bebida que le da un rizol, esto solamente, escuche bien, porque se lo voy a decir por aquí, por 2.000 pesos. Este domingo, 14 de enero, inauguración de... El Perseguidor Restaurant. Desde las 10 de la mañana hasta que haya gente. El Perseguidor Restaurant. Buffé, show y todo lo que usted quiera en El Perseguidor Restaurant. Acompáñenos este domingo que viene y todos los domingos y en la noche. Ya ustedes saben. El Perseguidor Restaurant está en la Lea de Castro, esquina de Cervantes, en Gascua. Ahí mismo, bajando a Santiago, en la Cervantes, junto con Lea de Castro. Ya lo saben. Inauguración este domingo, 14 de enero. Y de ahí para allá es que falta mambo. Buffé. Show. El Perseguidor Restaurant. Que lo soltaron. Que aquí, la justicia de aquí no se... Y que perdió su carrera. No, todavía. Si sale inocente no... Nadie habla diferente. Nadie habla diferente. Entonces yo digo que si yo agarro un tema, por ejemplo, hoy me... Quiero hablar un tema, una mierda de tema, puedo hablar de por qué el dominicano tiene cultura de que cuando se mueve una botella plástica, de bueno, estira la botella... Hablar de eso, por ejemplo. ¿Qué yo puedo hablar? Yo puedo hablar de por qué los dominicanos, de muchos dominicanos en Estados Unidos, no todos, gracias a Dios, le enseñan a sus niños a hablar inglés y borrarle prácticamente el español, porque entienden que el español nada más iba para pedir, como decía, un chiste de... De... De Balbuena. De Balbuena y de Boruga. Entonces, yo me voy a esos puntos. Si me quieren depositar algo, mejor, porque eso me ayuda con mi plataforma de yo comprar más cosas, de comprar vainas sin que tenga que salir de mi dinero, porque ahora mismo la situación, primero para nosotros, conveniente de la televisión, gracias a Dios, en mi caso, gracias a Dios que me paga una cantidad, a mí me paga una cantidad que me permite sobrevivir. Fauto, perdón, me interrumpo, pero el dinero, nadie que gane lo cuarto que tú ganas, hace ticto. Ni Remo, ni Miguel, ni Chelo. Sí, pero el ticto es un medio de expresión. Es como yo cuando hablo en Instagram, como hablo en YouTube, si puedo hablar en YouTube, si puedo hablar en Facebook, lo hablo... Están cuantos, es como un medio. No cerrarme puertas. Lo que yo no quiero es... No quiero es... Yo dije, llamar a Fulano, dije, Fulano, ven. Mira, Arcángel, vamos a meteros en una batalla, para yo dije que ganamos los Chelo. ¿Estás bien? Y no es Chelo, no, porque son muchos. Y es en batalla, es todo. Ese que está ahí... Pero no, no, ni me enseñó 21.000 pesos recogiéndolo. Es una batalla. Es más, después... No, pero yo te enseñé en media hora. En media hora yo te enseñé. ¿De batalla? El hermano mío está ganando más que en Capicúa. Capicúa no paga... No, en media hora se gana lo que le paga a Capicúa. Es que lo quitaron por la mañana cuando producía el dinero. ¿Para qué hablar con hombre? Yo estoy ahí ahora. Eso no produjo nunca. Yo estoy en Capicúa ahora y Capicúa no produjo dinero nunca. No venga, que eso no produjo dinero. Tú estás desacreditando, tú lo bailas en lo que tú estás. Sí, pero no produjo ahora que va a funcionar. ¿Cómo? ¿Con Tito? ¿Eh? ¿Estás en Tito, Capicúa? Feli, ¿a qué tiempo tú le vas a dar este video? Porque ya con eso tú lo puedes tirar ya. Él no se treza, parece que es el teléfono. Él está trabajando disquieto. No, porque no hubiera hecho nada hoy. No, pero no se treza. Señores, ¿la mujer de quién es ella? Yo sé lo que te llama Feli, hago Tito. No, pero entonces oseo. Yo estoy asechando cómico. Y asechando a Tito con un teléfono. Oye, eso es terrible. Ese hombre no duerme, él anda paseando. Yo soy como una tina taca. Yo soy mía. Esperando un juego y se lo aparece aquí. Atención, señores, pero es que es increíble. Para que no me digan a mí cuando me ven haciendo Tito. No Tito es de batalla, que no me gusta. No, pero tú puedes hablar con tu gente. Tú puedes hablar. Ah, porque te dejaste convencer de este, para ser Tito. Que tú no tienes necesidad, Fausto. No, 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 no. Estamos hablando todos juntos. Que batalla y live en vivo no es vivo. Es diferente, Fausto. En el live, tú yo lo abro aquí y me pongo a hablar de cualquier situación política. Con la gente, con la gente, sí. Y la gente te pregunta cosas de tu carrera. Y eso es lo que tú haces, Tito. Eso es en live, en Tito. Es lo que Fausto puede hacer. Si en este live, en Tito, también aparece gente que te... Te da un gozo. Pero tú tienes que pedirlo. Se va a ver feo. En Tito no se pide ni en la... Miren, miren. Y en la batalla no se pide. En la batalla se dice, vamos... ¿Por qué tú no eres en Tito? Cállate la boca. Él no tiene ahora, miren. Él hace Tito, es lo que no hace live. Él no va por la calle, él tiene Tito. Hacérmela y decir, vamos por la calle. Mi gente de San Pedro de Macorís, mi gente de San Pedro de Macorís, si te manda fácil el otro león. ¿Cuánto con tu león? Porque tú tienes tu... Bueno, señores. Grábame. Señores, a partir de ahora, el perseguidor, hay que mandarle su león. Porque la vaina está dura. Y sin lugar a dudas, me convenciste, Falco. Vamos a hacer Tito. Hay que mandarle su león, hay que mandarle su león. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jonás Sabiñón, tu animalito en cabina, de aquí, desde Power 13, la más dura de New York. Venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant. Un lugar distinguido con un ambiente exquisito. Nelly Latin Restaurant. Situado en el 400 Main Street, Poquís. Teléfono, 845-486-5166. Nelly Latin Restaurant. Estamos aquí en el Restaurant Don Julio. Un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene, ¿a dónde? 215 Wiccan Avenue, Middle Town. Don Julio Restaurant. Don Julio Restaurant. 215 Wiccan Avenue, en Middle Town, New York. 100940, por si se lo vi de la dirección. La mejor comida quioya, con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del Restaurant Don Julio. Este es el VIP del Restaurant Don Julio. Cuando usted venga a almorzar, va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del Restaurant Don Julio. Ya usted sabe. ¿Ya comió, amigo? No, no, no. ¿Está pegando su comida? Ay, ya usted sabe. Atención, por fin, todo barato y fiao en Conas 41 Matres. Tenemos especiales en televisores, matres desde 99 dólares en adelante, pueblos, comedores, juegos de aposentos, de sala y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 134 North Street, Millertown, New York. Y en la 450 Main Street, Pochisi, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691. Y el 845-232-5260. Conas, Forniture, Natres. La ballena de los... Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller. Este tipo de eventos, que hoy es el primero, como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público, compras y contrataciones, por la necesidad de, primero, supervisión, fiscalización, en destinar, en todo lo que implica el sector asegurador, en todo su desarrollo y sobre todo algo que se está desarrollando mucho en el país, en las diferentes instituciones, que es la supervisión basada en riesgo. Si te duele la cabeza, never pain. Si te duele la rodilla, never pain. Si te duele la espalda, never pain. Si te duele la cadera, never pain. Para el dolor y la inflamación, never pain es la solución. Never pain, deja que te toque. Señores, lo logré. Terminé mi formación. Y gracias a Capital Semilla, que otorga el programa, obtuve los beneficios para poder montar mi cafetería, que hoy se llama The Root Cafetería. Jóvenes, no hay excusa para salir adelante, porque tenemos un presidente de lujo, que piensa en nosotros que éramos los mal llamados niños. Y que hoy nos reinsertamos a la sociedad como jóvenes del cambio. Gracias, señor presidente. Gracias, Tony Peña. Y gracias a todos los equipos del programa 1424, por motivarnos y ayudarnos para salir adelante. Señores, esta graduación es resultado de su esfuerzo, de su trabajo. Ustedes como jóvenes vencieron la incredulidad de su entorno en muchas ocasiones. Vencieron quizá la falta de confianza en ustedes mismos antes de someterse a este proceso de formación y de cambio en sus vidas que le iba a representar este programa Oportunidad 1424. Este programa fue diseñado para atender las necesidades específicas que ustedes tienen, para llevarle a todos ustedes las soluciones necesarias. Un programa que no se limitó solamente a entender que la solución estaba en la formación técnica, que había que llevarlo más allá con un abordaje integral, como decía. Este es un programa que cambia vidas. De un joven que está en la calle, de un organo carenciado, muchas veces, de madres, adolescentes, que no tienen oportunidad, y que muchas veces es la calle que cría a estos jóvenes, y que ningún gobierno de las abuelas americanas se había ocupado de ustedes. Nosotros, con esta acción preventiva, estamos trabajando para que eso nos pase, y para que ustedes tengan un cambio radical en su vida. A partir de hoy, ustedes verán el mundo diferente. Serán líderes en su comunidad. Ya a la gente no le va a llamar nini. Lo va a ver con respeto, y van a poder ser un ente social importante en la República Dominicana. Muchas felicidades, y de ahora en adelante son los jóvenes técnicos del programa Oportunidad 1424. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!